Música Esto va a ser para nosotras Antes de empezar con el video, primero hola, un saludo enorme a todos Ha pasado un montón desde que no subimos un video La verdad es que los extrañé muchísimo Seguramente haré un video explicándoles Pero pasando al video, les quiero contar que hace un par de semanas Un feriado largo nos fuimos con mi mamá y mi hermana a Titicaca, a Lagos Si ustedes no han escuchado hablar, que seguramente sí, la gran mayoría Bueno, es el lago más grande y el que está a más altura del mundo Es un lago con muchísima historia Era un paseo así, familiar, pero de todas formas les quiero compartir un poquito De lo que ha sido la experiencia Después se van a dar cuenta Nos despertamos recién hace, bueno no recién, la verdad hace un par de horas Y acá mi hermana tuvo la genial idea de ir al Calvario Y yo dije, ah bueno el Calvario, qué sé yo, qué será el Calvario Ese es el Calvario Te quiero, te quiero ver llegar Vamos a ver si por lo menos llegamos a la primera parte Sí, porque todavía estamos en el camino, o sea Ni siquiera estamos en la base Y estamos un poco Ya agitadas Estas son las cinco primeras gradas De Dice primera estación Esta es la primera estación Primera estación de 100 Y eso que uno a principio de año es como que había jurado ponerse en forma Hay que juzgarse Y a darle Sí, recién empezamos Y ya estamos descansando Y ya, viste, la mente Es el camino normal Que se va todo por allá Y da la vuelta Hasta ahí que están viendo las personitas Y sube todo por acá Pensábamos en acortar el camino Subiendo por acá Y creo que eso es lo que vamos a hacer Definitivo Y si algo hemos aprendido en los dibujitos Es el que El que hace trampa O toma el atajo No le va bien No pierde Gana Así El camino largo es el que toman Los tontos No, mentira Lo más vergonzoso Es cuando te pasan, viste Cinco abuelos Y tú sigues atrás Y te siguen pasando Y te siguen pasando Espero que la vista de arriba valga la pena ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que por el cansancio No les dijimos O la emoción Una de dos No les dijimos Que lo hicimos Es un sueño No estoy cansada No he tomado agua Así como me imaginé Que me iba a morir Y vale la pena La vista de acá es Hermosísima ¡Miren lo que es! Es hermoso Es hermoso Y aparte O sea En persona Verlo en persona Es otra cosa Les puedo asegurar Que la cámara Miren Valió totalmente la pena Y estamos Yo por lo menos Te juro Me siento como Como si nada Sí La verdad es que Pensé que iba a ser Más cansador Pero no ¿Ven lo que es atrás? Es un sueño Mira acá Dios mío No Es demasiado Es demasiado hermoso Y del otro lado Se ve todo Todo el pueblo Te juro No puedo creer Es muy lindo Es muy lindo Pero hay que bajar y seguir Así tenemos más cosas Que mostrarles Bueno, bueno Uno de los lugares A los que tienen que venir Sí o sí Cuando vienen a Copacabana A Lago Titicaca Es a las Islas Flotantes Hace unos años atrás Teóricamente Eran solamente Estos cuadraditos Y lo que agregaron Es todo el sector De los restaurantes Donde ustedes pueden comer Es más Pueden elegir Su propia trucha En el momento Bueno, los barcos En los que vinimos Son estos Son chiquitos Pero están Están cómodos Este era el nuestro Bueno Son la misma La misma cosa El boleto Sale 15 bolivianos Acá les voy a dejar El precio En dólares Ida y vuelta Está súper bien No sé si se ve Desde acá Pero el cóndor Tiene gafas Otro lugar Que obviamente Tienen que visitar Es la basílica De la Virgen de Candelaria O algo así Es un templo Una basílica Súper importante De Copacabana Es la más grande La principal Escucharon esos cohetes Bueno Acá se hacen bendiciones Casamientos Hemos visto Hemos visto varias cosas Que la gente trae A bendecir Sus autos Sus bienes materiales Toda esta fila de autos Que hay un montón Son para bendecir Hacen promesas Para volver El siguiente año He escuchado De historias De gente Que viene también Caminando Desde La Paz Que son Cuatro o cinco días De caminata Es muy fuerte Bueno Esta iglesia Se construyó En 1550 Si mal no recuerdo Obviamente Wikipedia Y nada Ahora se están haciendo Obviamente Reformas Porque está muy antigua Es muy antigua Pero bueno Se ha conservado Tal cual era Otro dato más Es que La Virgen Morena La Virgen de la Candelaria Se le dice Virgen Morena Que bonito O sea Virgen Morena Como todas nosotras Bueno Ha sido Tatiada por el artista Indígena Un artista indígena Francisco Tito Yupanqui Y está muy buena Lo único que no pude Es filmar de cerca Porque obviamente Prohibido filmar Así que Nada Es muy bonita Es muy bonita Es bien Súper diferente A todas las otras Vírgenes Que he visto Es muy linda Música Música y bueno la siguiente parada en la isla del sol y es el cartel y bueno tenemos que subir todo eso pero siempre vale la pena más para allá ya no hay más nada solamente hoteles hostales y qué sé yo pero un dato buenísimo no sé si me están escuchando no pude poner el micrófono un dato buenísimo es que acá pueden acampar se puede acampar y no pagas nada así que un buen dato creo que voy a venir más seguido un hermoso lugar no sé si se va a escuchar algo pero vamos a tomar el agua sagrada bueno este es el agua que se tiene que tomar que dicen sagrada dicen de la juventud eterna así que vamos a tomar vordecas vamos a ver no pues nada con los ríos es rica es rica y va a llenar una botella de dos litros qué hermoso qué hermoso es mi país sí o no qué hermoso dios no puedo más con esta belleza y obvio que me quiero sacar a mí para tener recuerdo de todo esto ahora me estoy quedando sin batería en el teléfono así que voy a tener que apagar no pude filmar demasiado ya se me va a apagar bueno y ese ha sido el vídeo del pequeño paseo que hemos tenido familiares espero que les haya gustado copacabana la verdad es que tiene muchísimas cosas para hacer bueno les mando un beso enorme y nada nos vemos en el siguiente vídeo adiós 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 hermosa porque te pasa esta cámara chuta cámara chuta cámara chuta cámara chuta